Bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding. Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en este nuevo webinar. Mientras siguen uniéndose gente, les cuento que KeepCoding es un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learning. DevOps, ciberseguridad y programación desde cero. Y nuestro flamante lanzamiento es nuestro máster en tecnologías exponenciales de la computación. Si quieren saber de esto y mucho más, pueden visitarnos en nuestra página web que es www.keepcoding.io. Así que nada más de presentación de KeepCoding, voy a presentar a los ponentes que tenemos hoy, que en este webinar, que se llama ¿Cómo destacar en una entrevista de trabajo como desarrollador? Nos van a estar con nosotros hoy Laura Violeta Estrada Guerrero, psicóloga clínica y responsable de recursos humanos de H&S Service España, y Álvaro Guzmán López, desarrollador backend especializado en PHP y Java. Si todavía no, es una empresa de consultoría informática con más de 37 años de experiencia, de la cual ahora les va a contar muchísimo más Laura. Así que nada más de mi parte, decirle que vayan dejando todas las preguntas en el chat. Vamos a atender a todas ellas al final del webinar. Así que nada más, muchas gracias y los dejo con Laura y Álvaro. Gracias. Perfecto. Pues muchas gracias Julieta. Pues entonces empiezo y comparto mi pantalla. ¿Me parece ya? Sí, ¿verdad? No, todavía no. Ok. Ahora. Ahora sí. Ok. Bueno, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias. Gracias Julieta por darnos este espacio. Y bueno, voy a tratar de hablar muy rápidamente sobre H&S Services y no pasar mucho tiempo aquí hablando de la compañía. No me pasa la siguiente slide. ¿Un problema con...? Bueno, si quieres, ciérralo y lo vuelves a poner. No. No. Bueno, bueno. Ahí ya la estamos viendo Sería Maximizada Ya está maximizada Bueno, perfecto Bueno, pues el grupo HN España es parte del grupo HN que tiene oficinas Principalmente en Francia Ahí es donde nació la oficina principal Y como pueden ver tenemos oficinas En Nueva York, en Lisboa, Madrid Que es una de las oficinas Más recientes que se abrió En Luxemburgo Y una oficina pequeña En Estados Unidos Contamos actualmente con alrededor de 1200 Empleados distribuidos en los diferentes Países Aquí como pueden ver Aquí les comparto algunas fotos De HN España La oficina de aquí Para que vean más o menos Esas son las instalaciones de la oficina que tenemos en España Bueno, dentro de la empresa Nos gusta celebrar, por ejemplo Ahí tenemos una foto del primer aniversario De la oficina Aquí en España Y bueno, nos gusta reunirnos Celebrar cuando se puede Halloween, por ejemplo El año pasado Tuvimos ahí una No un concurso Pero sí Sí como pudimos Ahí nos disfrazamos Entonces se pueden ver Algunos de los compañeros Bueno, ¿por qué trabajar con HN Services? Porque tiene, por ejemplo 30 años de experiencia Formando jóvenes Graduados Incluso hay algunos Algunos chicos y chicas Que han empezado Su carrera Sin tener ningún conocimiento De desarrollo A lo mejor estudiaron Alguna Alguna otra carrera En ciencias Y decidieron darle una vuelta A su carrera Y el grupo Los ha formado Entonces como les mencioné Tiene una experiencia Internacional En los diferentes países En los que estamos presentes La agilidad de una startup Porque si bien Es una empresa Con 1200 empleados Cada oficina Trata de mantener Una estructura plana Para que no haya Muchísimas jerarquías Es una empresa De tamaño humano Somos pequeños Y bueno Tenemos un ambiente Relajado de trabajo Y bueno Ya no voy a dar Más tiempo A hablar de la empresa Les recomendaría Y les pediría Que nos sigan En las redes sociales Bueno Pues ahora sí Empezamos con lo que es Lo El propósito De este webinar ¿Cómo destacar En una entrevista De trabajo Como desarrollador? Bien Pues antes que nada Antes de poder hablar De cómo De cómo destacar En la entrevista De trabajo Primero todo empieza Con un buen CV Si no tenemos Un buen currículum No va a haber entrevista Entonces ahora ¿Cuáles son las características De un buen currículum? Principalmente Una de ellas Es que sea fácil de leer ¿A qué me refiero Con fácil de leer? Algunos Por ejemplo Algunos currículos Que me ha tocado ver En mi experiencia Trabajando en recursos humanos Es que A veces Pareciera que Quien los está escribiendo Quiere hacer Como una demostración Que sabe Utilizar todos los formatos Que existen De Word Y pone Y pone Unas letras De un color Otras letras De otro tamaño Pone Pone muchísima información Está muy denso Con muchísimos detalles Que no necesariamente Aporta nada Al currículum Entonces Resulta difícil De encontrar La información Relevante al puesto En ese intento A veces De algunos De decir Voy a poner Toda esta información Porque creo que Tienen que saber Desde que estuve Primer año de primaria Hay algunos Que me ha tocado Que ponen información Que nada tiene que ver Con eso Y dificultan La información Que se encuentra En el currículum Breve Aún personas Por ejemplo Que tengan Incluso 10, 20 años De experiencia Se recomienda Que el formato De su currículum No pase De más de dos hojas ¿Por qué? Porque Normalmente Las empresas No tienen tiempo De estar revisando Tantos currículums Y si ponen 10, 15, 20 hojas Es difícil Que alguien Se vaya a dedicar Tanto tiempo A ver esa información Si tienes ya Mucha experiencia Bueno Tienes que compactar Toda esa información En un periodo En dos hojas Y eso habla también De la capacidad De análisis Y de síntesis Que puedes tener Otra cuestión Si están hablando De que quieren Aplicar Para un puesto De desarrollador Una de las cosas Que es importante Para los desarrolladores Es que tengan Un código limpio ¿No? En un código Spaghetti Entonces Si estamos viendo Un currículum En donde La sintaxis Es difícil De comprender Una impresión Que te puede dar Es si esta persona No tiene esa capacidad Para una sintaxis En un currículum De dos hojas Tal vez su capacidad Para el desarrollo No sea tan buena Entonces por eso También es importante Gráficamente agradable Todo empieza Con la primera impresión Si vemos un currículum En donde Está No se ve Claramente Las palabras Está como borroso Algunos ponen Por ejemplo Una fotografía Que la fotografía Está No está nada Clara Si no van a poner Una buena fotografía Mejor no ponga nada Y mantener Por ejemplo La homogeneidad Del tipo de letra Que se pone De los colores Que se utiliza Equilibrado En su tono Que quiere decir El currículum Es la primera oportunidad Que tiene un candidato Para venderse A una empresa Y hay algunas personas Que en su intento De decir Yo soy el candidato Adecuado Pueden sonar Demasiado pretenciosos Y las empresas Normalmente No quieren Alguien demasiado Pretencioso Entonces ¿Hubo por ahí Alguien que habló? No Ok Entonces Equilibrado Esa es oportunidad De demostrar Si yo tengo La capacidad Y las habilidades Para este puesto Pero que no suene Como les digo Que no suene Demasiado Como que Yo soy El mejor Y no existe Nadie mejor Que yo Pero también Hay candidatos Que a veces No saben Venderse realmente Entonces No cae de ninguno De esos dos extremos Sino tratar De mantener Un punto medio Homogéneo Si van a utilizar Un tipo de letra Que en lo que empiecen Sean consistentes En eso Los colores Que utilicen Sean consistentes No traten De poner Todo En ese Curriculum De manera Que no se vea Bonito Completo Que sea completo En relación Al puesto Que están aplicando Y este punto Me parece El más importante Que da respuesta A las necesidades De la empresa Si por ejemplo Ustedes Están aplicando A un puesto En donde Están diciendo Necesitamos Estamos buscando Un desarrollador Java Que sepa Tales versiones Que conozca Ciertas librerías Si ustedes Ponen nada más Desarrollador Pero no especifican Si es desarrollador Java A PHP O cualquier Otro tipo De desarrollador Ahí la persona Que esté viendo Ese curriculum No va a saber Si ustedes Cumplen Satisfacen Las necesidades De ese puesto Hay algunas Empresas Muy grandes Por ejemplo Que cuando se hace El privado Del curriculum No lo hace una persona El primer privado Sino lo hace Un sistema automatizado Y si no ponen Ustedes Esas palabras Claves Su curriculum Se puede quedar perdido Perdido En ese universo Ahí De la empresa Entonces es importante Que si La compañía Se tomó el tiempo De poner una descripción Y describiendo Los requisitos Ustedes también Se tomen ese tiempo De De que se vea Claramente Si yo soy Desarrollador Java Y este puesto Espero un desarrollador Java Que esté claramente Ahí Y que pongan Esa información Si están Me ha tocado Algunos candidatos Que son tan Genéricos Que a veces Bueno Es desarrollador Pero no sé Si sabe El tipo De lenguaje Que se requiere Para ese puesto Siguiente punto Las tipos De entrevistas Normalmente Para los puestos De desarrollo Son dos Las entrevistas técnicas De esas va a hablar Más adelante Álvaro Y las entrevistas No técnicas Que es de lo que Voy a hablar Yo principalmente Entonces Dentro de las entrevistas No técnicas Ahorita Se ha dado Mucho Esta tendencia Por ejemplo De las entrevistas Milenials Que le llaman En estas entrevistas Muchas veces Se hacen preguntas Que pueden parecer Irrelevantes Que pueden parecer Sin sentido Porque no tienen Nada que ver Con el puesto En el que se está Aplicando Ejemplos de estas Preguntas Pueden ser Por ejemplo Alguna pregunta Como ¿Cuántas vacas? Dime por ejemplo ¿Cuántas vacas Crees que existen En el estado De Texas? Y alguien puede decir Bueno Y esta pregunta ¿A qué viene? Si tú fueras Algún animal ¿Qué animal serías? Entonces De momento Si tú estás En una entrevista De trabajo Y te hacen esta pregunta Te puede parecer Absurdo Y el objetivo Por ejemplo De las empresas Que hacen este tipo De entrevistas No es en sí El saber Que te pongas A hacer cuentas ¿Cuántas vacas? A ver Déjame sacar Los metros cuadrados Tratar de hacer Un cálculo No Sino simplemente Ver cuál es Tu manera De reaccionar Ante situaciones Inesperadas Porque esa es Una situación Que no te esperas Normalmente No en una entrevista Que te dan Una pregunta así Y ver cómo reaccionas Si vas a decir No pues No sé O déjame Hacer cuentas Eso todo habla De la manera Como un candidato Aborda Cierta situación Y cómo reaccionaría En el trabajo Entrevistas De comportamiento Pongo ahí Un ejemplo Cómico De algo Obviamente No esperaría Que nadie vaya a hacer Eso en una entrevista Que me ha tocado Por ejemplo En una empresa Me tocó Alguien que iba A llenar Una solicitud Y es muy común A veces En las chicas Que están con el celular Todo el tiempo Y quieren Como que Registrar Toda la vida Ahí con el celular Y estoy haciendo esto Estoy haciendo otro Y todavía ni siquiera Terminan de Hablar con alguien Y ya están tomando La foto Entonces No Ese tipo de cosas Pero bueno Las entrevistas De comportamiento Principalmente Hacen referencia A situaciones Pasadas Cuéntame Una situación En la que Hayas tenido Conflicto Con algún compañero Y para ver Y para ver La manera En la que Normalmente Respondes Y te comportas En ciertas Situaciones Porque es importante Ese tipo De De Preguntas Porque Normalmente La manera Como nos hemos Comportado En el pasado Es una buena Predicción De cómo Lo vamos a hacer En el futuro Por ejemplo Si alguien dice Yo normalmente Llego muy tarde Bueno pues Es probable Que vas a seguir Llegando tarde En el futuro Ese tipo De De Preguntas También son muy Muy Típicas Bueno Dentro de las Entrevistas También Lo técnicas Y algo Que se da Mucho Aquí En España Son las Entrevistas Por competencias Profesionales Dentro de este Ámbito Como pueden ver Las áreas Que se tratan De evaluar Los conocimientos ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué lenguaje sabes? ¿Qué es lo que has aprendido? Habilidades Actitudes Comportamiento Valores Son esas cinco Cinco áreas Normalmente Que se tratan De evaluar Dentro de una Entrevista Ahorita Con esto De la Pandemia Una de las Cosas Que se va Que se está Dando mucho Es las Entrevistas En línea Por la Cuestión De evitar Contagios Por la Situación En la Que estamos Entonces Si bien Digamos Que Las Entrevistas En línea No difieren Tanto Como una Entrevista Cara a Cara Hay algunos Factores Que son Importantes A tener En cuenta Comprobar El equipo Con anterioridad Puede parecer Muy básico Pero algunas Personas No lo hacen Me tocó Hace poco Precisamente Entrevistar Un candidato Que Ya habían Pasado Diez minutos Y estaba Esperando El manager Yo también Estaba esperando Que se conectara Y yo Ni se comunicaba Conmigo Ni se conectaba Y después Me mandó Un mensaje Ah es que Ahorita Tengo problemas Con mi computadora Después Otro me dijo Ah es que No tengo Ahorita La conexión Internet Entonces Ese tipo De detalles Sobre todo Cuando se está Hablando Del ámbito De tecnología Habla de Bueno Si estás Tratando De trabajar O si trabajas En el ámbito De tecnología Eso es algo Que se espera Que debas Poder Dominar Cosas tan sencillas Como eso Mirar a la cámara A veces Cuando está Uno Hablando Con una persona Frente a frente Normalmente Se espera Que te miren A los ojos Que mantengas Ese contacto Cuando está Uno Con esa situación De Es que estoy Hablando Con la computadora Y no con otra Persona A veces Está uno Haciendo esto Como a veces Estoy haciendo Como estoy haciendo Yo ahorita Mirando hacia abajo Y no mirando Hacia el frente De manera Que no da Esa apariencia De que te estoy Viendo a ti Entonces En una entrevista Si es importante Hacer eso Aunque no vea Uno La cara Del entrevistador Pero si tratar De ver Como que Estoy manteniendo Ese contacto Contigo Buscar un fondo Adecuado También puede parecer Muy básico Pero a veces No lo hacen Me tocó también Hace poco Entrevistar A un chico Que cuando Puso su cámara Tenía un fondo Que era Tenía por ahí Ropa interior Colgada Tenía Cosas Que dicen Ok Estamos todos En nuestra casa Trabajando Algunos Buscando trabajo Pero hay que Hay que tratar De buscar Un fondo Que no te Distraiga Mucho Porque si no A lo mejor El entrevistador En lugar De estar Pondiendo Atención Sobre Lo que tú Me estás Diciendo Lo que Te estoy Preguntando Va a estar Viendo ¿Qué es lo Que me estoy Imaginando Que hay O no? Entonces Ese tipo De detalles Es importante Tenerlos En cuenta Ok Dentro Del proceso De entrevista Dependiendo El tamaño De la empresa La primera Persona Con la que Pudieran Tener Contacto Es El reclutador O el Sourcer Por ejemplo En empresas Muy grandes Como Amazon Como Samsung Normalmente No es el reclutador La primera persona Que les llama Si no es otra Persona Sourcer Que se dedica Únicamente A hacer Esa búsqueda De los currículum Ver Qué características Más o menos Se alinean Con los Puestos Que están abiertos Y Es importante Que ya sea Que los Que la persona Que les llame Sea el Sourcer O el reclutador Ustedes Mantengan Una relación Amable Una relación Profesional ¿Por qué? Porque si no pasa Si ustedes Dicen Ah es que esta persona No es el manager No es quien Me va a entrevistar O aparte Es el sourcer No es el reclutador Y me porto grosera O soy Poco tajante Es importante Que entiendan Que es el primer filtro Si no pasan Ese primer filtro No van a pasar A una entrevista Con el manager Y me ha tocado Algunos candidatos Que han dicho Por ejemplo Ah es que tú En la de recursos humanos Ah ok Eso me importa Entonces te puedo decir Tal o cual cosa Que bueno A mí me resulta beneficioso Porque digo Esta no es El tipo de candidato Al que quiero yo Contratar Pero esa persona Ahí ya se quitó Esa oportunidad De haber entrevistado Para el puesto Pruebas técnicas Obviamente En este sector Normalmente Va a haber pruebas técnicas Y eso va a hablar Álvaro La entrevista técnica También La entrevista Con el gerente De contratación Y con el equipo De trabajo Dependiendo De las empresas Hay algunas empresas Que una vez Que se hayan pasado Esas pruebas técnicas Van a decir Bueno Ahora necesito También A lo mejor Que vengas Y Salgas con el equipo Que podría ser Tu equipo de trabajo Y entre ellos Van a evaluar No tus habilidades técnicas Sino que también Te vas a llevar Con los miembros Del equipo Porque a lo mejor Puedes tener Una persona Que sea muy buena Técnicamente Pero Va a decir No se va a llevar bien Con los miembros Del equipo Y eso es importante Anteriormente Digamos Hace algunos años Las empresas No se enfocaban Tanto en esta cuestión De las habilidades Suaves Porque Era cuestión De bueno Los que estudian Desarrollo Y ya no importa Las habilidades Que tengan Con que pasen Las pruebas técnicas Estoy contento Pero ahorita Como cada vez Más personas Están empezando A trabajar en esto Incluso personas Que a lo mejor Están dando un cambio En su carrera Que estudiaron una cosa Y por X o Y Ahora están empezando En la cuestión De desarrollo Las empresas Están buscando También personas Que tengan habilidades Suaves Que tengan Ese tipo De capacidad De relacionarse Bien con el otro Que puedan Trabajar en equipo No nada más Que sea alguien Que diga Yo me pongo Mis audífonos Estoy trabajando Directamente En la computadora Y no hablo Y no hablo con nadie Eso por un lado Por otro lado También conforme avanza La cuestión De inteligencia Artificial Por ejemplo Se está viendo Que si tienes Un programador Que tiene Muchos prejuicios Que tiene Pocas habilidades Sociales Eso se va a ver Reflejado En los En las cosas Que diseñe Entonces Si quieres Por ejemplo En cuestión artificial Si quieres Diseñar algo Que tenga Más inteligencia Emocional Pues tienes Que contratar Personas Que tengan Aparte de esa habilidad De desarrollo Esa inteligencia Emocional Notificación Sobre el resultado Del proceso Una vez Que se haya pasado Todo Todas estas etapas Que pueden cambiar Dependiendo La empresa Pues bueno Viene la notificación De Si fuiste Aceptado O no Para el puesto Ahora Antes de la entrevista Es importante Investigar Dónde está Dónde está El lugar Donde van Entrevistar Se los digo Porque me ha tocado Chicos O chicas Que en ocasiones Justo antes De la entrevista Me dicen Oye Laura Pero es que No me acuerdo Dónde está La oficina Entonces Ese tipo De detalles Ya te pueden Estar descartando De oye Si yo te mandé Con anterioridad La información Y me dices Que no sabes Dónde está La oficina Eso habla De que a lo mejor No eres muy bueno Organizándote Y yo necesito Una persona Que pueda organizarse Analiza Las características Del puesto Que aplicas Incluso Cuando están Hablando Con el Sourcerer Recruiter La persona Inicial Es importante Que pregunten Bueno Y qué tipo De lenguaje Se utiliza Qué versiones Están Necesitan Ustedes Para que Si A lo mejor Si ustedes Están un poco Empolvados En esto Bueno Pues tengan Tiempo De estudiar Un poquito De repasarlo O si Ya lo Saben Perfecto Y ese Tipo De preguntas Bueno Eso es Un primer Indicador Importante Para la persona Que está Haciendo Ese Filtrado Ok Esta persona Está interesada Por ejemplo Para las personas Que apenas Van iniciando En este mundo Que dicen Bueno Es que yo A lo mejor Ahorita Tengo mucha Experiencia Pero Dentro De De la escuela De los cursos Que han tomado Seguramente Habrán hecho Algunos Proyectos Entonces Si pueden Por ejemplo Preparar El proyecto O si dicen Es que a lo mejor Es una aplicación Móvil O algún Proyecto Y lo puedan Tener listo Para demostrar En la entrevista Eso Les puede Poner una Delantera En frente De otros Candidatos Que a lo mejor Digan Pues sí Tengo proyectos Pero ahorita No los tengo No los tengo Disponibles Otra cosa Antes de la entrevista No programes Otra reunión Justo antes De Después de Tu entrevista Se lo digo Porque me ha tocado Por ejemplo Algunos candidatos Que cuando los estoy Entrevistando A veces están Nada más viendo El reloj Entonces me ha tocado Digo Oye ¿Estás bien? Y después Ay sí Pero es que ahorita Justo tengo otra Entrevista Con otra empresa Ese tipo de detalles Tampoco Queda muy bien Ay es que Tengo una cita Con el doctor No Entonces No estás enfocado Como candidato No estás enfocado En En la entrevista Sino que andas bien Estás preocupado Voy a llegar tarde Al otro evento Y lo que menos quieres Durante una entrevista Es agregarle Tensión extra ¿No? Normalmente ya una entrevista Puede causar Algún tipo de De nerviosismo Entonces agregarle Y necesarios No es bueno Imprimir una copia Del currículum Que a lo mejor En muchos casos Dicen Bueno ya ¿Para qué lo llevo? Sobre todo Cuando es una entrevista Presencial Dicen Si ya se lo mandé Ok Ya lo mandaron Pero en ocasiones La persona que te está Entrevistando Dice Ay sabes que Si yo Si lo tenía Pero en este momento No lo encuentro Entonces a lo mejor La persona que te va a entrevistar No era muy organizada O por X o Y No lo encuentra Pero si tú dices Mira aquí lo tengo Eso te está demostrando Ah este candidato Viene preparado A lo mejor yo no estaba preparado Pero él sí está preparado Investigar El rango salarial Eso es bien importante Me ha tocado Entrevistar candidatos Que a lo mejor Algunos van Iniciando En el mundo De desarrollo Y no tienen Ni idea De cuál es El rango Y a veces Piden Tienen una expectativa Salarial Fuera Completamente Fuera De la realidad Entonces es importante Que se investigue Cuál es el rango De salario Si están aplicando En Madrid Cuál es el rango De salario En Madrid Es muy diferente Del rango De salario Por ejemplo Puede ser diferente Del rango De salario En Barcelona O si están aplicando En otro país En Europa Son diferentes Esos rangos Y es importante Que lo tengan Porque a veces Esa Esa falta De conocimiento Los puede descartar Por ejemplo Me ha tocado Hablar con algunos Candidatos Que están Están muy Metidos En yo quiero Este salario Y tienen Un número Fijo Pero no están Tomando en cuenta Otro tipo De prestaciones Que pudieran Ser importantes Por ejemplo Hace poco Hablé con un chico Que me decía Es que Laura ¿Sabes qué? Me quiero cambiar De puesto Porque ahorita Ya estoy Estancado No estoy creciendo ¿Cuál es tu expectativa Salarial? Me dijo ese número Un número Que no tenía en mente Y le estaba Diciendo Bueno Pero en este puesto Tendrías tu oportunidad Por ejemplo De hablar inglés Podrías Viajar Tendrías oportunidad De hacer ciertas cosas Utilizar una tecnología Mucho más nueva De lo que estás Utilizando ahora Y si tuvieras ese puesto Aún si tu salario Fuera el mismo Ya estarías Mejorando En relación al puesto Que tienes ahorita Y inicialmente Me decía No, no Pero es que Si no es eso No es nada Pero ya que Te pones a pensar Ok Podría viajar Podría a lo mejor Utilizar Mi nivel de inglés Que no estoy Utilizando Podría utilizar Otras tecnologías Como que Ah A lo mejor Me estoy yo mismo Limitando A otras oportunidades Nada más Por tener en mente Una cifra Otra cosa El código de vestimenta Normalmente En el sector IT Es como un código De vestimenta Muy informal La mayoría De las empresas Son muy informales En este ámbito Pero hay empresas Que tienen un código Para las entrevistas Y un código Para el lugar De trabajo Por ejemplo Samsung Es una de ellas Normalmente Los ingenieros Que trabajan ahí Todos van En vaqueros Playera Tenis Muy informal Pero la hora De la entrevista Ahí sí se les pide Tienes que ir Vestido De una manera Formal No como si fuera Si era una boda Pero sí De una manera Formal Y por ejemplo Normalmente Los candidatos Que iban a esa empresa Y no cumplían Con ese código De vestimenta A veces Se les deducía A puntos Entonces Es importante Que pregunten Por ejemplo Oye Y por casualidad O curiosidad Y para esta empresa ¿Cuál es el código Para las entrevistas De vestimiento Para las entrevistas? Y todo eso También habla Sobre el interés Que tienes Para el puesto Algo que puede decir Bueno Y este que no duerme Bien antes De la entrevista Me ha tocado Candidatos Que cuando los estoy Entrevistando Pueden estar Pero Que digo O es demasiado Aburrido Lo que te estamos Preguntando O que es lo que pasó Me dicen Ay Laura Es que el día de anoche Estuve en la fiesta Y demás Y no dormí Y bueno Si no dormiste No estás enfocado Estás cansado No pones atención Y tú solo Te estás quitando La oportunidad A la mejor De contestar Bien A la pregunta Y dar una buena impresión Otra cosa Antes De ir a la entrevista Me ha tocado También candidatos Que está como Ay es que Ir a tardar mucho La entrevista Oye Teníamos planeado Una hora Ay sí Pero es que No he comido nada Y me estoy muriendo De hambre Ese tipo de cosas No las hagan Por favor Otra cosa Antes de la entrevista Es importante Repasar sus actitudes Experiencia Y formación Porque Si tienes tu currículum Tienes que saber Lo que pusiste En él Me ha tocado Entrevistar A algunos candidatos Que les haga una pregunta Oye ¿Me podrías hablar En relación a esto Algún lenguaje Alguna habilidad Que pongan ahí Y me dicen ¿Y eso dónde está? Está en tu currículum Ay ¿En serio lo puse? Oye Dime dónde está Entonces Si no sabes Si no conoces Tu currículum Eso tampoco Da una muy buena impresión Porque puedes pensar ¿Estás mintiendo? ¿No estás siendo honesto Con la información Que pusiste? Es importante Crear esa lista De puntos débiles Fortalezas ¿Por qué? Porque seguramente Te va a salir Alguna pregunta Dime ¿Cuál es tu punto débil? Dime ¿Cuáles son tus fortalezas? Dime ¿Cuáles son tus Debilidades? Y si no tienes Ni siquiera Una respuesta A eso También te puede Deducir puntos La cosa Tener preguntas Para el entrevistador Normalmente Los candidatos Que terminan La entrevista Y que no hacen Ninguna pregunta Desde el área De recursos humanos Puedes pensar O esta persona Yo creo que No está interesado Porque si no me ha hecho Ninguna pregunta No creo que le haya Podido explicar Todo a la perfección Como para que no tenga Ni una sola pregunta O esta persona No le interesa No está motivado O no es una persona Curiosa Este método ¿Qué es? Normalmente Cuando se hacen Preguntas Abiertas De comportamiento Por ejemplo Que dicen Cuéntame Una situación En la que hayas Tenido un conflicto Con un compañero De trabajo Por ejemplo Empiezan a veces Algunos candidatos A hablar Y hablar Y hablar Y hablar De manera que Pasan cinco minutos Y no contestar nada Entonces Cuando se habla Demasiado Y no se concretiza Con algo Con algo También es un punto No muy favorable Porque te habla de Ok Si ahorita No me puede contestar esto Seguramente Cuando esté trabajando Aquí tampoco Me va a poder contestar Algo específico Entonces Este método De estar Consiste Piensa en una situación Describe la situación De por ejemplo Cuando yo trabajaba En tal compañía Tuve un compañero O tuve un conflicto Con mi jefe Por X o Y ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál era tu responsabilidad? Si tú tenías Por ejemplo Si tú le reportabas Él te reportaba A ti ¿Cuál fue la situación? Darle detalles ¿Qué acción tomaste? Si la pregunta fue Por ejemplo Tuviste ese conflicto Bueno ¿Qué hiciste? Pues hablé directamente Con él Y como vi que no funcionó Hablé con mi supervisor Para que tomara Cartas en el asunto O ¿Qué acción tomaste? ¿Y cuál fue el resultado? De manera que quede Bien Específico Cada uno de los pasos Que seguiste Y normalmente es bueno Cuando se escogen Este tipo de ejemplos Hablar de resultados positivos ¿No? O si es un resultado negativo Explicar ¿Qué fue lo que aprendiste? De manera que digas Ok A lo mejor no fue el resultado Que obtuve Pero eso me ayudó Para que En otra ocasión Que pasó tal o cual cosa Hiciera las cosas diferentes Y ahora sí Obtuve el resultado Que quería ¿No? Que no se vea como que Si hago algo Veo que no tengo El resultado que quiero Y vuelvo a hacer lo mismo Este Que no Que no me funcione Entonces Puedo pensar Bueno Esta persona no aprende O que es lo que está pasando ¿No? Durante la entrevista Es importante Normalmente Puede uno estar Nervioso Durante la entrevista Pero eso Es importante Que cada quien Se conozca Y haga algo Para poder relajarse Y para poder Dar una buena impresión La puntualidad Yo sé que a veces Aquí en España La cuestión De la puntualidad Es un poco laxa Pero para la cuestión De las entrevistas Sí es importante Les comento Por ejemplo El caso De un candidato Que en una ocasión Tenemos una entrevista Programada Y llega 15 minutos Tarde No se comunica Conmigo De ninguna manera Y cuando llega Le pregunto Si tenía dificultad Para encontrar El La oficina No Me dijo No para nada Ok Empezamos la entrevista Y Empezó a ser De lo más De lo más Grosero Entonces de ahí Ya había sido Un puntual No era muy educado Y luego resulta Que él había Ido en bicicleta A la entrevista Lo cual no tiene Ni nada de malo Pero por ejemplo Si vas en verano Vas a estar en la bicicleta Empezó a sudar Como no tiene ni idea Entonces a los 15 minutos Estaba completamente empapado Tuvo que pedir permiso Para irse a secar Tuvo que ir al baño Para irse a secar Entonces ese tipo De situaciones Dices No deberían De aplicar En una entrevista Se sienta De forma correcta Hay algunas personas Que están Tan Relajados Digamos Me tocó Una persona Tan amigable Ella me sentía Como que muy contento Como que éramos amigos Y pareciera Como que se están Resbalando Ya como Como submarino Por la silla Entonces Si bien No es Bueno Estar Y es rígido Pero tampoco Estar a ese punto Como el ejemplo Que pongo ahí La cuestión De ser positivo No decir Ay si todo Yo veo el mundo Color de rosa Y todo es perfecto No Claro que no Pero no hablar Por ejemplo Mal de compañías Anteriores En las que hayas Trabajado O hablar mal De otras personas Para decir Bueno Mejor esta persona Si está hablando mal De otra compañía Va a hablar mal De nosotros A lo mejor Es una persona Que en general Es negativo Y normalmente Las compañías No quieren Contratar Gente negativa Porque las habilidades Suaves Las habilidades blandas Esas son Mucho más difíciles De cambiar Otra cosa Durante la entrevista Y en el currículum Y todo Sean sinceros Hay estudios Que dicen Que entre un Hasta un 65 85% De los candidatos Mienten Ya sea en el currículum O durante la entrevista Me ha tocado muchísimo Aquí en España Candidatos Que por ejemplo Ponen en su currículum Que tienen un nivel Avanzado de inglés Cuando les hago Una entrevista Les hago algunas Preguntas en inglés Muchos de ellos Me han dicho Ah Laura Pero es que No vengo preparado Para hablar en inglés Entonces Si hablas inglés Lo hablas O no lo hablas No es algo Que puedas prepararte De un día para otro Entonces ahí Te puede poner a pensar Si me estás mintiendo En algo Que es tan fácil De comprobar A lo mejor Puede que no seas Tan honesto En otras cosas Entonces Es importante En preguntas abiertas Como mencionaba Utilicen el método Start De manera que pongan Algo muy específico Terminen con Bueno Y en resumen En conclusión De manera que Que le den cierre A una respuesta abierta Y también Cuando hay algo Que no sepan Se vale decir Es mejor decir Mira Sabes que Eso es algo Que nunca Nunca he hecho Pero me gustaría Hacerlo Me gustaría Aprender Y no estar Mimiendo Porque si no Tarde o temprano Se sabe Me ha tocado En una empresa En la que trabajaba En la que Un candidato Ya tenía Una oferta Ya se le había hecho La oferta Pero después Cuando se empezaron A investigar Aquí no se hace Mucho esto De fijarse En los antecedentes Bueno En otros países Y cuando se Hace el estudio De los antecedentes Vemos que La información Que nos había Dado No era No corroboraba Con lo que nos Había dicho Y la oferta Se le quitó Simplemente Porque no estaba Haciendo Honesto Y como decía No hables mal De las otras Empresas En las que Hayas trabajado Aún Haya sido Una experiencia Pésima Durante la entrevista De trabajo No hables mal De tus empleadores Anteriores Porque el entrevistador No sabe Si efectivamente A lo mejor Si es una Es una empresa Y una situación Malísima A la que ya te quieres salir O eres tú A lo mejor Puede ser tú La persona negativa Eso es algo Que no lo sabe La persona Que te está entrevistando Y ahí el que quedas Madre Es tú Como candidato Entonces Algunas preguntas Típicas Que te pueden hacer Es Háblame de ti Dónde te ves En tres, cinco años Tus principales Fortalezas Defectos Situaciones En las que Habas trabajado Bajo presión Qué es lo que te gustaría O qué es lo que sería Más importante Para ti Dentro de un trabajo Y por qué Te ha interesado Un puesto en nuestra empresa Normalmente Que digan No, pues es que Porque estoy buscando trabajo Sí, ya sabemos Que estás buscando trabajo Pero ninguna empresa Quiere saber Ay, quieres trabajar conmigo Porque no te queda de otra No, porque Debe haber algo Algo que te motive Y algo que te enganche Que quieras trabajar con nosotros Entonces Y el hecho De que tú Investigues A la empresa E investigues Sobre el puesto Y lo digas En la entrevista Eso es algo Que te puede diferenciar De otros candidatos Que no se hayan tomado Hace tiempo Y también El de por qué Deberíamos contratarte Esa es tu oportunidad Excelente Para diferenciarte Entonces es importante Tener Ese discurso De 20 segundos Donde te puedas vender Como candidato Y bueno Puntos finales Después de la entrevista Evalúate Si cometiste Algunos errores Aprende de ellos Para que no los vuelvas A cometer en otra entrevista Sobre todo Aquellos que apenas Están empezando A tener esas entrevistas Es importante Que se tomen ese tiempo No sean Irrespetuosos Con los entrevistadores O reclutadores Me tocó La experiencia De un chico Que cuando le llamo Para decirle Que no había sido Aceptado Para ese puesto Bueno Me dijo No tiene ni idea La cantidad de groserías Que me dijo Entonces dije Bueno Qué bueno Que no le dimos El puesto Porque una persona Así No la queremos En la compañía Y no solo eso Sino Muchas empresas Tienen un sistema En donde se puede poner A este candidato No lo quiero contratar Se va ese reflutador Por ejemplo Me voy yo De la empresa Y la persona Que ocupe mi lugar Si vuelve a entrevistarlo Ahí va a ver Ahí va a quedar sentado Esa información De ese candidato No es el más adecuado Dele seguimiento Al proceso Eso habla Del interés Que ustedes tienen En el puesto Y bueno Sean agradecidos ¿No? Eso no les cuesta Nada Simplemente Es pura educación Y bueno Ahora Los dejo Con Con Álvaro Que va a hablar De la parte técnica De la entrevista Muy bien Muchas gracias Laura Pues Vamos Vamos a ello Perfecto Ya estamos viendo Vale Lo que pasa Es que Dejar un segundo Voy a cambiar una cosa Ahora lo veis Sí Perfecto Ahora sí Es que así puedo Así puedo mirar A la cámara Y a la presentación A la vez Que si no Va a quedar un poco raro Si estoy mirando A otro lado Vale Bueno Yo soy Álvaro Guzmán Aquí he puesto mi foto Para que me pongáis cara Lo veáis Tengo 30 años Llevo 7 De programador Pues desde que Acabé la carrera Yo hice el grado En Ingeniería Informática Y pues desde entonces He trabajado En En varias empresas Os dejo aquí También Mi Twitter Pues si queréis luego Preguntarme cosas O Queréis comentarme algo O lo que sea Vale Como os decía Pues desde 2013 Empecé a trabajar He estado en varias empresas Vale Y también No solo He hecho roles De programador Sino que Por ejemplo En coches Y en Endado También he tenido Que entrevistar A compañeros Para Para Bueno pues eso Para hacer la parte técnica También me ha tocado ¿No? Y en Endado Como Technical Lead Pues también me tocó Vamos Evaluar Y Y decidí A quien coger En el equipo ¿No? Entonces bueno Para que Pues os voy a dar también Mi punto de vista No solo como Como alguien Que ha buscado trabajo Y que Se ha tenido que enfrentar También a Muchas entrevistas Sino también como alguien Que ha estado al otro lado ¿No? Y Y ha hecho la La parte técnica De evaluar A A los candidatos Vale Lo primero Como Como se Como se Clasifica Perfiles ¿No? Quien es Senior Quien es un Junior Esto es un poco Poco ambiguo ¿Vale? Porque normalmente Se piensa Por los años De experiencia Pero Pero hay más cosas Que evalúan Cómo definir A alguien A un Junior Que un Senior Aquí os pongo Un poco por encima Pues El rango De años No queda muy claro Depende mucho Del entrevistador De la empresa Que criterio siga ¿No? Pero normalmente Pues menos de dos años Es Junior Y Senior Ahí ya sí que hay Mucha Mucha variación En la arquilla ¿No? A mí con tres años Me han llegado A llamar Senior ¿No? Pero que es un poco extraño Pero normalmente Cinco o diez años Creo que es lo Lo normal ¿Qué se suele ver En el Cuando entrevistas A un Junior Que Que su currículum Gira en torno mucho A A conocer tecnologías ¿No? A pues oye Yo sé de PHP Yo sé de Java Yo sé de Python Yo sé de Node ¿No? Y en cambio Alguien Senior Con experiencia Ya no le da Tanta importancia A las tecnologías Sino como Qué tipo de problemas Sabe resolver En qué situaciones Se ha visto Y se sabe desenvolver Al final Las tecnologías Pues Cambian con el tiempo Unas están de moda Otras pasan Y se pueden aprender Pero El tipo de problemas Que uno sabe resolver Y sabe desenvolver Es al final Lo que Lo que más importa ¿No? En alguien Con Alguien Senior Alguien con experiencia Otra cosa que se suele ver En los Junior Esto no se ve En los currículum Pero se ve Cuando trabajas Con ellos Es que Tienden a hacer Sobre ingeniería Que es decir Hacer cosas Muy complicadas Para parecer Que están haciendo Algo Muy bueno O muy Muy inteligente Muy bien hecho ¿No? Y en cambio Cuando uno Tiene ya Cierta experiencia Lo que ve Es que Lo que realmente vale Y lo que es difícil De conseguir Es Dar soluciones sencillas Con los años Lo vas viendo Y vas aprendiendo A hacer las cosas sencillas Y no tan elaboradas Normalmente Alguien con poca experiencia A mi también me ha pasado ¿Vale? Quieres impresionar ¿No? Y entonces Cuando haces un Pues eso Cuando quieres resolver un problema Intentas a lo mejor Lo haces muy elaborado Y Y luego Ves que Que no Que no Realmente no hace falta Hacer las cosas elaboradas Para dar soluciones ¿No? No Queremos impresionar Pero no es la manera Y una cosa Que Muy Que también destacan mucho Los Senior Es el Tener un perfil multidisciplinar No tanto En tecnologías Sino En Los Los F-Skill ¿No? Las habilidades Blandas Suaves Como No sé cómo traducirlo Por ejemplo Al final Como programador Vas a tratar Con muchísima gente Ya sea en una empresa O Pequeña o grande Porque tienes que O Ya tienes otros equipos De De programación O Otros equipos De Dentro de la empresa Pues de negocio Legal Marketing Entonces Alguien que Que sabe Manejarse en otras situaciones No solo en lo técnico Es muy Muy bien valorado Porque al final Tú como programador Hay una parte muy psicológica Que es Entender al resto de personas Y trasladarlo Sus problemas Al ordenador Y dar soluciones Entonces aquí Destaca eso No tanto No tanto El saber la tecnología Como Saber Manejarte En entornos Más Menos técnicos Al final puede parecer Que alguien Que sabe menos de tecnología Joroba Porque este Asciende Y alguien que sabe más de tecnología No Porque al final A lo mejor Lo que él sabe No sabe tanto de tecnología Pero sabe tanto Sabe más de manejarse En otras áreas Y donde puede aportar Fuera de lo técnico Vale Hablando de tecnologías Entonces ¿Qué debemos dominar? ¿Qué O qué Debemos poner en un currículum O hablar en una entrevista? Pues Obviamente No podemos Pretender abordarlo todo Ni Yo creo Que en una entrevista O sea, cuando se pone Por ejemplo En una oferta de trabajo Pones una lista De tecnologías Se entiende Que a lo mejor No las tienes todas Es decir Muchas veces La gente Y yo esto lo he oído En más sitios Que Oye Si no tienes todo En la oferta Aplica igualmente Porque a lo mejor Encajas en el puesto Entonces Céntrate En Tienes que saber A dónde quieres llegar Yo creo que la pregunta Por ejemplo Cuando te dicen No te ves en cinco años Es para que Si tú tienes claro Dónde quieres llegar Dónde te ves Qué ambiciones tienen Entonces Si tú sabes Qué carrera Quieres tener Puedes definir Qué tecnologías Y qué cosas Debes saber Entonces En base a esto Prioriza Qué quieres dominar Qué tecnologías Quieres dominar Oye Yo quiero Centrarme en las tecnologías De front O en las de back O en tecnologías De De inteligencia artificial Machine learning ¿No? Pero no puedes Saber de todo Luego Lo que sí puedes hacer Es una vez Sabes Qué quieres Centrarte Lo que puedes hacer Es completarlo Con cosas Y digamos Tener una pirámide Donde arriba Tienes lo más importante Y lo Digamos Lo que más dominas Y en la base Tienes muchas cosas Más superfic- Que conoces Más superficiales ¿No? Tienes una idea De esa manera Tienes algo Central Que Que te permite Especializarte En un punto Y una base Que te permite Luego saber Cosas de alrededor Para poder interactuar Con otras Con otras situaciones ¿No? Al final Lo que digo Las tecnologías Como digo Muchas veces Se ponen de moda Pasan Por ejemplo Pues un ejemplo Ruby hace unos años Estaba muy Muy de moda Ahora no tanto Entonces ¿Es importante Saber un lenguaje U otro? No Lo que es importante Es Qué conceptos Hay por debajo Por ejemplo Ahora está también Muy de moda La programación Funcional ¿Es importante Saber Un lenguaje De programación Funcional? Pues no Mejor saber usarlo Porque por ejemplo Ahora Java Lo incluye Y antes no Es decir Las tecnologías Evolucionan Lo que no cambia Son los conceptos Por debajo Entonces Es muy importante Saber usar patrones Arquitecturas Eso Métodos De O sea Paradigmas De programación Pero no Centrarse tanto En la tecnología Vale Preguntas Típicas De Entrevista De la parte Técnica Pues Yo he hecho Estos Estos apartados ¿Vale? Porque una vez Te han hablado De Has hablado Sobre tu experiencia Hay conceptos Que se pueden ahondar ¿No? Como digo Conceptos de software Es muy importante Alguien que sabe Alguien que sabe Esos patrones Sabe arquitecturas Sabe paradigmas Y los tiene bien Digamos Los tiene bien asentados ¿No? Porque si no Lo que pasa Es que Haces Espagueti Quieres aplicar Algo Por Impresionar O por Quedar bien Y de repente Construyes una cosa Para una solución Que podía ser sencilla ¿No? Hay que tener claro Los Los conceptos Que subyacen En En la tecnología ¿No? Preguntas Sobre Agile Pues Normalmente En todos Los sitios Ahora te van a querer Que sepas algo De Agile Porque Todo el mundo Quiere ser Ágil ¿No? Quiere Quiere correr Quiere crear cosas El mundo va muy rápido Se necesitan sacar cosas muy ¿No? Con mucha cadencia Y entonces Todo el mundo Esto Te van a pedir Que sepas De Scrum Principalmente Pero Scrum No lo es todo O sea Que te sepas Cómo funciona Scrum Que entiendas Las ceremonias Porque Scrum Tiene muchas cosas Muchos artefactos Muchas ceremonias Pero nada sirve hacerlo Si no entiendes Qué valor se busca Con ellos ¿No? Fuera de Scrum Saber Stream Programming XP Muy importante Que sepas hacer testing De nada sirve que hagas cosas Que no se pueden probar Que se rompen ¿No? Que sepas refactorizar Eso también hay que tenerlo muy en cuenta Porque Vas a hacer cosas Que el código Las aplicaciones Son seres vivos No están No están estáticos Nunca Nunca Se terminan Digamos ¿No? Siempre hay que hacer cosas Siempre van a venir cambios Arreglar Otras cosas Entonces Hay que aceptar Que hay que hacer refactor Entonces Saber técnicas De cambio Esto va muy ligado Con testing Porque no puedes hacer refactor Sin testing ¿No? Entonces es otra cosa Que hay que entender Y luego Pues ya Un poco más elaborado Saber Frameworks Que Que conozcas ¿No? Esto va muy relacionado Con las tecnologías ¿No? Depende de la tecnología Que trates Pues tendrás que Poder hablar de unos framework Importante Aunque no domines Como he dicho La tecnología Es decir Si no dominas El que te piden Para una oferta de trabajo Pero Dominas otros similares Pues También No te cortes Menciónalo Porque cambiar De tecnología Es fácil Si sabes Como se Por ejemplo Funciona una MVC Da igual que Cual uses Todos más o menos Tienen los mismos Componentes Es fácil Saltar de uno a otro Luego por ejemplo Pues saber De infraestructura De pipeline Sí Ahora el testing Es que es fundamental Que entiendas Cómo funciona un pipeline Aunque no sepas configurarlo Pero bueno Que tengas un poco de idea Cómo desplegar Saber de De standards de código ¿No? Para Que al final También es muy importante Para ganar Legibilidad Y tener Equipos Digamos Uniformes ¿No? Es decir Que no se note Que en un equipo Que Quien ha escrito el código ¿No? Sino que El código Es de Digamos Del equipo Y no De la persona Por eso También Saber De standards De código Y luego Hay Preguntas Más del día a día Que Bueno Esto ya aquí Incluso incluyen Curiosidades Para conocer un poco más A la personalidad Que no son tan críticas Pues por ejemplo Que Como Esto son mucho Preferencias personales ¿No? Pues ¿Qué idea te gusta? ¿Con qué sistema operativo vas? ¿Cuál es tu framework favorito? ¿Qué utilizas para depurar O testing ¿No? Pero también Son interesantes Conocer Del Candidato Aunque no sean tan críticas Porque te da idea De otras cosas De cómo funciona Su día a día ¿No? De cómo Se organiza Cómo trabaja Ahí se pueden ver también Cosas muy buenas ¿No? Muy Buenas señales De la persona Y Una cosa que Suele haber En casi todas las Entrevistas Es Una prueba técnica ¿No? Que es programar Un pequeño ejercicio Un pequeño ejemplo Perdón Entonces Aquí esto Depende mucho De Yo he visto Varias Varios Te puedes encontrar Varias situaciones Y Hay pruebas Que son Que se hacen En el momento O pruebas Que te envían Para Yo que sé Te dan una semana Para hacer ¿No? Depende de la empresa Que es lo que quieran Cómo quieran Centrarse en esta parte Incluso hay gente Que no Que no Te la hace Entonces Mi idea es Yo siempre he visto Que si te dan Un problema Inabarcable Que suele pasar Es decir Posiblemente Lo que quieren No es que lo acabes No es que hagas algo Imposible Sino que demuestres Sino que demuestres Cómo te priorizas Porque el día a día O sea Lo más probable Es que Te encuentres cosas así Que te dan Algo que hacer No No hay tiempo Porque siempre Siempre se va a matar caballo Y entonces Cómo tú sabes Si sabes priorizar Entre Lo importante Y lo Y lo que no Si te dan Cosas que no sabes Hacer Tampoco es Algo malo Sino a lo mejor Pues te pueden dar Cosas muy complicadas Para que demuestres Cómo buscas soluciones O cómo te formas O cómo No Cómo saber Cómo te enfrentas A eso No tanto Si que sepas De todo Pero Si ven que tienes Buenas habilidades Para buscar Oye Pues esto sea bien Buscar en Google Encuentra documentación Encuentra no sé qué Y sabe Resolver algo Que antes no sabía Eso también se ve En una prueba técnica Antes también he hablado De dar soluciones sencillas Si ves que alguien Crea Algo muy elaborado Pues mejor ves Ahí que no Todavía Tiene un Poco Perfil poco junior No No sabe hacer Cosas sencillas El uso De patrones Y De Y arquitectura Del software También Se suele ver En O sea Se utilizan las pruebas Para eso Para ver si sabe Aplicarlo Porque es muy fácil Equivocarse Entonces tú puedes Tú puedes creer Saber y aplicar Un patrón Pero cuando te llega El momento dado En el código Lo digo Lo dicho Mejor hacer cosas sencillas Que intentar impresionar ¿No? Y luego Cuidar el naming Y la organización Del código Que vayas a hacer Que aquí también se ve Una posibilidad Es muy fundamental Si se te da bien Nombrar las cosas Porque es muy importante Que sean descriptivas Que sea una organización Que sea luego fácil Encontrar las cosas Que tiene sentido ¿No? Depende También depende El patrón que utilices Y el framework En el que estés trabajando ¿No? Y bueno Eso es todo Creo que Preguntas Y Bueno Genial Hay muchas Preguntas Así que Vamos a ir Respondiéndolas De a poquito Más de a poquito Y entre Todos Me voy a ir Para arriba Porque la verdad Hicieron muchísimas Preguntas Esta creo que es para Laura Bueno Todos pueden responder igual ¿No? Ante la pregunta Sobre el salario ¿Es bueno responder Un monto X fijo Con flexibilidad Y beneficios O en un rango De X ahí? Y si hay que pensarlo De forma anual ¿Mensual Bruto O neto? Bueno Normalmente Esa pregunta Cuando te la hacen Es porque Quieren ver Por ejemplo Si tu expectativa Está más o menos Dentro de la expectativa Dentro del rango Que la empresa Aneja Por ejemplo Si alguien dice No pues yo estoy En 50K Y Y la empresa Puede ofrecer Hasta un máximo De 40 Entonces A lo mejor Es Necesito saber Ese rango Para no hacerte Perder el tiempo A ti Como candidato Ni perderlo yo Como empresa Ahora Es importante Que si tú Como candidato Dices Bueno A lo mejor El salario No es necesariamente Lo que yo estoy esperando Pero El proyecto Si lo es O a lo mejor Hay prestaciones Que yo no estoy Tomando en cuenta Hay tecnologías Que a mí me gustaría Aprender Y que en la empresa O en lo que he estado Buscando No se da Es algo Que ahí Como profesional Tú tienes que evaluar Hasta qué punto Estás dispuesto A negociar Y si estás dispuesto A negociar Decirlo Mira yo te puedo Decir este rango Pero Estoy abierto A negociar Siempre y cuando El proyecto me interese Haya prestaciones Creo que Creo que es importante Mostrar esa flexibilidad Porque como mencionaba Anteriormente Si de entrada Te pones muy rígido Eso te puede Te puede hablar Como de que a lo mejor Eres rígido Para muchas otras cosas O estructurado ¿Cuáles son Las mejores respuestas A las preguntas? ¿Cómo te ves En cinco años Y háblanos de ti? ¿Cómo? Bueno Eso se puede Se puede responder Tanto del punto de vista Técnico Como no técnico ¿No? Por ejemplo Desde el punto de vista No técnico Hay algunos Personas Por ejemplo Que están Apenas cambiando O incursionando En el mundo De desarrollo Por ejemplo Me ha tocado Algunos candidatos Que dicen Es que mira Yo estudié Química Y ahora resulta De que estoy Por X o Y Trabajando en programación Pero realmente Yo quisiera hacer Trabajar en química Porque eso fue lo que estudié Y si me preguntan ¿Qué voy a hacer En tres o cinco años? Pues idealmente Trabajar como químico No como desarrollador Si preguntas eso Ok Entonces ¿Para qué estás aplicando Para este puesto? Entonces Si tienes que ser honesto contigo Y si lo que tú quieres Es trabajar En ese En esa área Ver más o menos Si ahorita yo estoy Como junior Ok A lo mejor Dentro de tres años Ya voy a estar Como mid-level Y ver ¿Cuáles serían Las características Que tendría que tener En ese momento Para decir A mí me gustaría Poder hacer Estar haciendo Tal y tal Tales cosas En ese nivel O cinco años Si ya salgo senior Y explorar Pero eso es importante A veces también Aunque no seas Por ejemplo Si eres junior Estar familiarizado ¿Qué es lo que hace Un mid-level Y qué es lo que hace Un senior? Si te hacen esas preguntas Para poder contestar No pues a lo mejor En cinco años Me gustaría Estar haciendo esto Y esto Y eso Como candidato Estás demostrando Que estás interesado Porque te has Formado Para ver Qué es lo que Podrías hacer Cinco años Y ver Que hay esa progresión Que a lo mejor Hay alguien que dice No yo simplemente Me quiero quedar En la parte de desarrollo Perfecto A lo mejor Si yo quiero trabajar En la parte de management Ok Pero tienes que saber Y eso te olvida Normalmente Ese tipo de preguntas Es para La empresa Las hace para ver Si la persona Es una persona Que va a estar Cambiando Cada seis meses Cada año O si realmente Está buscando Algo O algún puesto En donde pueda Crecer dentro De la empresa Entonces Si bien ahorita Muchas empresas No esperan Que te quedes Diez años En la empresa También esperan Que te quedes Un tiempo Razonable ¿No? Porque el proceso De selección Toma mucho tiempo El hecho de que Entres a un nuevo puesto Te acostumbres Vaya creciendo Esperan Como que Bueno Estoy Estoy invirtiendo En ti Quiero asegurarme Que te vas a quedar Un momento No se escuchaban Silenciados Cuando tienes Más de 20 años De experiencia ¿Cómo resumes Hablar de tu experiencia Anterior? Pregunta Susana Cuando tienes 20 años De experiencia Bueno Pones Por ejemplo Como había mencionado En un currículum No más De dos hojas Y pones La información Más relevante De los últimos Diez años ¿Por qué? Porque si ya tienes 20 años Lo que puedes hacer En los últimos Diez años Para poder llegar A ese puesto No es necesario Que pongas Lo anterior Eso es algo Que ya En la entrevista Si te lo Si te lo preguntan Tú lo puedes hablar Pero que pongas La información Más relevante Si has estado En los cinco Últimos años En la información Más importante Lo puedes poner Eso se entiende Que para poder llegar Al puesto Que tienes Después de 20 años Ya pudiste pasar Ya tuviste que haber pasado Por muchísimos Otros puestos anteriores Ok Otra pregunta ¿Algún consejo Para los recién graduados De carreras científicas Como física Y matemáticas Que quieran enfocar Su carrera Al mundo del desarrollo? Un bootcamp De Keep Coding No sé Si Álvaro Quiera contestar Pues yo le diría Que efectivamente Aparte de un bootcamp Para Para aprender A programar Tienen una cosa Muy importante Que no sé si valorarán Que yo no tengo Por ejemplo Yo estudia solo informática Y aprendo a programar Pero Yo en matemáticas Soy malísimo Todo el mundo cree Que para ser informático Hay que Se te tienen que dar bien Las matemáticas No es verdad O sea Tienes que saber algo Pero no Ni punto de comparación Con lo que ve alguien De física o matemáticas Y sin embargo Ahora Con todo el Con todo el abanico Que se abre Con el machine learning El data science Y la inteligencia artificial El agente de matemáticas Y física Tiene Vamos Tiene un potencial O sea Un potencial enorme Ya Y incluso Ahora porque estamos Porque han dicho El ejemplo de física o matemáticas Pero de cualquier área A lo mejor No hay tanta oferta Como Como podría tener yo Pero sí que pueden encontrar Puestos muy especializados Posiblemente Ganando mucho más que yo Cosas que posiblemente Yo nunca vaya a alcanzar Porque van a ser cosas Muy específicas Alguien que sepa de biología En una empresa Que haga algo de bioinformática Lo peta O si sabes de matemáticas Y entiendes un poco de estadística Pues para alguien que haga Análisis de datos Igual No descartar su fondo De decir Oye No pensar que te has equivocado Para estudiar matemáticas Júntalo Combínalo Combínalo Porque le vas a sacar Mucho potencial Sí Excelente En Big Data Hay muchos perfiles Así que vienen De matemáticas Y de física Y te diría Que también Conozco O sea Hay un webinar Que hicimos en Keep Coding Era una persona Que era lingüista Que se dedicaba A filósofo Y vos decís Con un título En filosofía Que haces Trabajando en Machine Learning Entrenaba Tecnologías De hablar Porque a ver A una Alexa Alguien le tiene que enseñar A hablar Claro En su mano Entonces Es muy muy abierto Los campos Y la verdad Que creo que todo el mundo Puede encontrar su lugar En la tecnología Siguiente pregunta A ver Un segundo Bueno Esto es una opinión Dice que También Estamos En el derecho A los trabajadores De vetar las empresas Porque contratan Gente muy joven Que no sabe Dar seguimiento O el proceso Está muy viciado Eso también Tiene razón Hay Entrevistas Que son Complejas ¿Cómo potenciar Un perfil Que no tiene Experiencia En una empresa De desarrollo? Por ejemplo Mi caso Dice Rocío Estudié programación Orientada A artes digitales Y trabajé Como profesora De programación Durante años Pero nunca Trabajado En una empresa ¿Cómo Podría Mostrar Lo que sabe Quizás Para que la puedan Dar una oportunidad? ¿Ha Tomado Algún curso Por ejemplo? No sé si Dice que es Profesora De programación Pero que nunca Trabajó Para una empresa Solo daba clases Yo es que estaba Gustando la pregunta Quería verla Para entenderla bien Pero no la encuentro 17 y 44 Bueno Sigo con la siguiente A ver ¿Cómo Podría Podría Compartirnos Algún ejemplo Que resuelven Los juniors Y los seniors ¿Qué se considera Dificultad Y autonomía Para resolverlos Y el tiempo De resolución Etcétera? Pregunta Mauricio Repítemela Por favor Sí Son medio Complicadas Me parece Que son cosas Muy largas Para responder En vivo Voy a pasar A la siguiente Me dice Bueno Yo le diría Es que Depende mucho Del entrevistador Al final Los técnicos Realmente No sabemos Entrevistar O tienes Mucha experiencia Entrevistando Porque ya Estás en una Empresa grande O llevas mucho Tiempo en una Empresa Y te ha tocado Contratar mucha Gente O normalmente No sabes Yo lo que Siempre le he dicho A mis compañeros Es no voy a hacer Preguntas Que no sepa Interpretar La respuesta Porque lo único Que consigues Es poner nervioso Al candidato Entonces Sí que Pues yo En la presentación He dado Lo que yo Considero Importante Alguien que Ya digo Alguien que Me sabe Dominar Muchas Tecnologías No lo valoro Tanto Sino como que Sepa aplicarlas Bien Genial ¿Cómo Puedes definir Un junior Hacia dónde ir? Pregunta Dice Probar de todo Probar Y elegir Me imagino Que sí Pues yo creo Que probar Porque yo me he visto En esa situación Están muchos años Tirando en un perfil Que era porque Era donde Donde caía Al salir de la universidad Se me daba bien Y Me sentía cómodo Y Pero no tiene Por qué ser Tu sitio Y muchas cosas Entonces A lo mejor Si consigues entrar En una empresa Grande de consultoría Que puedes probar Muchos proyectos En poco tiempo Puede ser Puede ser buena idea Yo no lo hice Y A lo mejor Ahora me queda la duda De si hubiera sido mejor En vez de entrar En una empresa pequeña Esto para Laura Que me parece Súper útil No sé Nos piden un ejemplo De un currículum Para un junior Cómo tendría que ser La verdad Que estaría bueno En todo caso Si tienes algún ejemplo Me lo pasas después Alguna plantilla O algo Y lo puedo Ah, ok Ok Sí, después Veo algún Algún currículum Junior Que me parezca Un buen ejemplo Y te lo paso Pero bueno Obviamente Un perfil junior Lo más importante Lo más importante Va a ser poner La cuestión De conocimientos Que haya adquirido Porque a lo mejor Experiencia Real No va a tener Mucha Pero sí Los conocimientos Que he adquirido Ya sea en Woodcam O de alguna Otra manera Y algunos proyectos Que pueda tener Y también Digamos que destacar La cuestión De habilidades blandas Como mencionábamos Ahorita no solamente Las cuestiones técnicas Son lo que se considera Sino también Las habilidades Suaves Eso es algo importante ¿Algún consejo O tip Para las entrevistas En inglés? Bueno Sí Digamos que Ahí ser Ser honesto Contigo mismo Si tú dices Hay muchos chicos Por ejemplo Que dicen O la mayoría De los que están En desarrollo Pueden tener Un nivel Que dicen Inglés técnico ¿Por qué? Porque la programación Está en inglés Utilizan Palabras básicas En inglés Y si ese es tu nivel Decirlo honestamente Yo con Yo Ese es el nivel En el que estoy Pero no decir Sí Yo puedo Yo hablo inglés De manera fluida Cuando dices Yo no lo puedo hacer Entonces Ser honesto Y si efectivamente Hablas el idioma Es No debe ser Ningún Ningún reto ¿No? Es honestidad Andrés pregunta ¿Qué tanta importancia El entrevistador Puede darle A un candidato Autodidacta? Me parece Súper interesante Gente que no tenga Formación académica Que simplemente Sea programador Por motus propios Yo creo que Depende Depende de las empresas Hay algunas empresas Que sí son muy Muy rígidas En la cuestión De si no tienes Un Un título Universitario O un título De un bootcamp No te voy a dar Oportunidad Me ha tocado En algunas empresas En donde He entrevistado Algunos candidatos Que a lo mejor Tienen 15 años Programando Y que son muy buenos Y en algunas empresas Dicen Ok No importa Que tengas 15 o 20 años Pero tienes O no tienes El título Hay algunas empresas Que se enfocan Nada más En eso Entonces Ese tipo De empresas Obviamente No es la empresa A la que tú Un candidato Así pertenecería Pero hay otras Empresas Que tienen La visión opuesta Que dicen A mí no me importa Que me presentes Un documento A mí yo lo que quiero Es que me demuestres Que sabes hacerlo También He conocido Algunas empresas Trabajando Algunas empresas En las que Algunos candidatos Me han sorprendido Y han sorprendido A los ingenieros Y a los programadores Que los han entrevistado Porque dicen Es que tú No estudiaste Nada de eso No estudiaste Nada formal Y tú solo Te has Autoformado Y tienes una capacidad Increíble Que muchos Que a lo mejor Estudiaron 4 o 5 años En la universidad No lo han hecho Entonces Algunas empresas Lo ven como Wow Tiene más mérito Incluso Que a lo mejor Alguien que estudió Y no tiene Esa capacidad Que has tenido tú Pero es la cuestión De digamos Ser consistente Y demostrarlo Demostrarlo Desde el currículum Demostrando la manera En la que te presentas Y vendes La información Genial Y esta va a ser La última pregunta Porque ya vamos 15 minutitos más Y ya cerramos Así que Porque me parece Súper interesante también Dice ¿Algún consejo Para después De las entrevistas Se debe contactar Con ellos Si no te dan respuesta En un plazo Que te comentaron ¿O se debe asumir Que ya está descartado? Pues Yo sí recomiendo Que haya un seguimiento Hay algunas empresas Que son muy buenas Para dar ese seguimiento Y hay otras empresas Que no Depende del tamaño Hay algunas empresas Que tienen un volumen Tan grande Y que tienen A lo mejor Un sistema automatizado Y que no se toma El tiempo De por lo menos Notificar Y darle un cierre Pero hay otras Empresas Que a lo mejor Todavía están En ese proceso Pero que son Lentas Me tengo Trabajar En una empresa Muy grande En la que Llevaban Varios meses De retraso Y algunos Candidatos Decían Bueno Es que seguramente Ya no me Ya no me Están considerando Para el puesto No es que no Lo estuvieran Considerando Es que había Tan poca gente En el departamento De recursos humanos Y había una cantidad Tan grande De candidatos Y de entrevistas Que se habían hecho Que era imposible Para una o dos personas Darle respuesta A un volumen Tan grande Pero cuando el candidato Está interesado A veces eso Te puede mover Incluso a la delantera De ver Ok esta persona Sigue interesada Que está mal Por parte de muchas empresas Definitivamente Porque se le debería Dar ese seguimiento Pero desafortunadamente A veces las empresas Trabajan Con los pocos O muchos recursos Que tienen Pero si es importante Como candidato Darle ese seguimiento Y que vean Ok Sigue esta persona Interesada Buenísimo Si Yo ahí Querría añadir Que Tienen que tener También en cuenta El tipo de empresa Al que aplican Porque no es lo mismo Aplicar A una gran empresa A una consultora Que a lo mejor Tienen un proceso De selección Más estandarizado Más Digamos Más procedimentado Que a lo mejor Una pequeña empresa Una startup O un cliente final Que a lo mejor Su Su proceso de selección Es más De andar por casa Es decir A lo mejor Tienes un par de entrevistas Con distintas personas Entonces Dependiendo Del tipo De proceso de selección También tienes que adaptarte Yo por ejemplo He tenido candidatos Que después de la entrevista Te han contactado Y a lo mejor Han completado la entrevista Con cosas que se han hablado O nos han enviado Algún ejemplo Algo que tenía Ya salida en la entrevista Y eso como dices Cuando tienes Dos o tres candidatos Solo Porque Yo en mis empresas Tampoco es que Tuviéramos No consigues tantos candidatos Pues cuando tienes Pocos candidatos Eso hace que uno Se ponga por encima De otro Y destaque Entonces Tienes que adecuarte A quién te está Entrevistando Bien Y que nada Te rompe el corazón Eso sería también Mi frase final Porque también pasa mucho Y a veces no te llaman Pero bueno No perder la esperanza Seguir intentando Y seguramente Hay una empresa O hay un lugar Para todos Y bueno Hay mucha gente Buscando también Pero gracias a Dios En el ámbito Este Muchísima demanda también Así que Nada más de mi parte Muchísimas gracias Álvaro Muchísimas gracias Laura Que quedaste un poco oscuras Sí Prendí la luz Porque no quería Verme a oscuras Y resultó peor Porque ahora se te ve iluminada Pero yo no me veo Así que Nada más Cerramos aquí hoy Por decirle a todos Los asistentes Que mañana les enviaremos Por mail No tan solo la grabación Subir al canal de YouTube Que va a quedar ahí Disponible para Todos los que quieran Los que quieran repasarla Vamos a enviar por mail Este enlace Y algunas oportunidades De nuestros productos De kickcoding De los bootcamps Por si quieren informarse Y si Bueno Y quizás El CV este De Junior Para los que están empezando Así que Nada Muchísimas gracias A todos Y hasta la próxima Muchas gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos